¡Felicidades! ¡Josa generosa! Te escuchamos, tu comentario por favor. ¡Qué bonita energía, mi Goyri! Ahora sí moviste las carnes, pero bien. Muchas cargadas, mucho movimiento, mucha energía. Ustedes dos, muy bien. Gracias María José. Mi gente de zona, su comentario. Esto empezó bueno, empezó bueno. Felicidades, felicidades. Creo que es lo mejor que ha pasado con ustedes desde que empezó esto. Los felicito. Increíbles. Increíble, ahí está, muy bien. Ok, calificación, voto secreto a mi señal, por favor, todos juntos, calificación. Ahora. Ahora, ahí está la calificación. Les recuerdo que será voto secreto durante toda la noche, ¿ok? Y bueno, mi querido Sergio, sé que al igual que todos nosotros, pues tienes mucha, mucha esperanza y fe en nuestro pueblo mexicano. Sí, señor. Bueno, México es un país único, incomparable y lo mejor de México es su gente. La adversidad nos ha puesto muchas veces a prueba y estoy seguro que esta vez vamos a salir adelante. Confío en ustedes, México. Vamos por todo. Como siempre, como siempre lo hemos hecho, siempre hemos salido adelante, sin duda alguna. Felicidades a camerinos, por favor, a camerinos. Doyle Melisa. Señor ya.